hola qué tal nuevamente aquí en incongruente games vamos a jugar un juego super viejo pero super genial llamado toki si lo recuerdas o lo jugaste hace mucho tiempo pues seguramente pues que te diré los años han pasado y estamos haciendo viejos vamos a poner un tanco con esta este lo recuerdo mucho porque lo jugaba cuando iba en primaria y siempre perdía por eso no le echaba me daban creo que por un peso me daban cuatro fichas entonces no me gustaba desaprovechadas en este juego porque sabía que iba a morir con cual salto vaya porque con este lazo estas bolas que no sé que sean ya tendrá como unos no sé muchos años más de 12 años que no jugaba este juego ah pues ya recuerdo la musiquita este casco te cubre algunos ataques y enemigos vamos a disparar por ahí arriba recuerdo que solamente veía jugar a los más mayores este juego pero yo a este casi ni me acercaba porque me mataban en la primera pantalla recuerdo haber llegado hasta este punto como con dos con dos fichas no era era muy pro para mí este juego otro nivel creen que si caigo le caiga encima y lo mate no era muy pro para mí no me esperaba eso estos fantasmas son peligrosos estos fantasmas también son peligrosos porque salen ay dios mío ahí está salen donde menos los esperas vamos a acabar con aquella que está allá twin twin los tenis estos fantasmas tan peligrosos otro casco muy útil el casco no sé para qué sirven esas monedas pero las voy a agarrar de todas formas y güey ok viene el primer boss no sé qué carajo sea oh ah bueno oh dios mío oh qué me dio no me dio nada no recuerdo cómo se mataba este ay güey ah bueno qué fue eso qué fue eso hay que saltar ya ok los changos los changos los changos ay güey más changos más changos ahí está después de ¿cuántas muertes? ¿dos? twin twin el viaje las cavernas mornar toki a ver ¿con cuál? ah con este uy uy vámonos oh shit aquí había allá abajo esta cosa es fuego vamos a saltar por acá nunca lo terminé eh ni lo he terminado por lo visto como morí en el primer boss creo que tampoco lo voy a poder terminar o va a ser muy complicado terminarlo porque uy güey estas cosas persiguen estas pirañas sí muchas pirañitas ahí voy bichis tortugas ahí ahí oh oh shit bichis tortuga ah mira saca hasta picos ah bueno ya sin poder sin nada esto va a estar del nabo ¿dónde está? ahí viene ahí viene casi ahí viene otra vez voy por acá un poder algo que me ayude no ay no 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 ahí está oh genial mira nada más lo que me encontré acá un monstruo que lanza pirañas muy bonito uy ay güey vamos por acá recuerdo que se podía ir por ahí abajo vamos otra vez a intentarlo ah bueno vamos otra vez mira si se podía fantasma Ok, llegamos al Michelin Ahí, güey Ahí tampoco Ahí está Estuvo más fácil este Creo que es de fuego ahora Sí Esta criatura rara Vamos a saltar Vámonos Los traicioneros fantasmas ¿Dónde estoy? Oh, Dios, ese pez Una criatura que extraña Uh, ah, bueno No tengo poder Ah, bueno Esto va a estar peor ¿Cómo la esquivo estas cosas? Ay, güey Oh, Dios Ah, no, bueno ¿Por qué ¿Por qué no agarra el casco? Ah Vamos a agarrar el casco A ver si con esto la puedo matar Ay, Dios mío Oh, oh, ¿qué estoy haciendo? Ok Oh, Dios No Oh, y sin casco ahora Dios me salve acá con este mono Oh, ¿qué hago? ¿qué hago? Aquí vamos uno por uno mejor Porque si no Vamos a eliminar esta cosa A esa también, a esa araña Ahí está Hay que avanzar cautelosamente Oh, Dios Oh, Dios, me maté Ahí está Otro de estas cosas Pero acá tenemos casquito Oh, Dios Oh, ¿qué hago? Ahí está Vamos bien Este chango me quería matar Ese reloj ¿Para qué chingas sirve? No lo sé Es pegajosa la música Vamos a saltar O a caminar A caminar Ahí ya se me entumió la mano Oh, Dios ¿Acá hay peligro? ¿Con cuál bajo? Creo que se elimino el de en medio Ajá Ah, qué güey Ahora sí ya Vámonos No juegues Otra vez tú Shit No me gusta ese pajarrajo Para nada Twin Vamos a ver si le puedo eliminar A la primera manito No, no Adiós Ah, no Ah, no Ya me voy a chingar Los cuantos créditos Les puse nueve Twin Twin Otra vez Este pajaraco lo odio Ah, no Ay, Dios Ahí estamos Ah, bueno Se me acabó acá Se me acabó acá La cosa esta Mmm Jejejeje ¿Cómo elimino estas cosas? Oh Oh Eso fue suerte Sí Fue suerte Sí, fue suerte Señores Ay, ay, ay Ok, ahora lo siguiente será saltar en esa cuerda brillante Llegar aquí No llegué Twin ¿Qué es ese huevo? Ah, bueno Bonedas No sé para qué chingas sirven Ya, se acabaron ¿Cómo lo mato ese sujeto que está ahí? No tengo ni idea Shit ¿Cómo lo mato? Mira, mira Esta cosa regresó Ok, son peligrosas también Estas cosas que vuelan arriba Así que es mejor matarlas primero Antes de avanzar Ok, ya lo maté Ah, pero ¿cómo? ¿Cómo pretenden que le voy a hacer? Por eso no le echaba Por eso no le echaba a esta máquina No Estúpido mono Ah, les deja seguir Eso No, no se puede Ah, no puede ser Ah, no puede ser Ok Ok, ya logré pasar El primero Porque acá hay más Ok, ya está muerto Hay que matar a este chongo también Ok Ok, acá tenemos que saltar otra vez Hasta Esa cuerda Y supongo Que eso que está abajo Se cae Así que Voy a tener cuidado Ok Un chango Je Como un grito ¡Oh, Dios! ¿Cuánto es pajarraco ese? ¿Aquí viene vos? ¿Cuál vos viene? A este me dijeron que me podía pasar por debajo Ok Listo No sé qué chingada era eso Un riñón O un corazón Que aventaba letras Ahora estamos en una de hielo ¿De hielo? Donde las cosas se caen Yes Vamos a ver si podemos agarrar eso de acá Yes Oh, Dios Changos Changos Vamos a hacer eso de allá Ahí está Con cuidado aquí Hay que esperar a que se vuelvan a crear estas cosas Hay que subir por acá Hay que agarrar esto ¡Oh! Es un pingüino Ok, me da tenis Un chango ¡Ay, güey! Estas monedas que Que te pueden matar ¿Qué? ¿Cómo le hago pasar para allá? ¡Ah! No puede ser Se me acabaron los continués ¿Con cuál echaba? Ok Ahora sí hay que lanzarse Casi Oh, esta cosa Ahí está Eso murió Oh, no sé qué demoniosía eso Otro de estos pinches Diabolillos ¿Cómo agarré eso? Ahí está Ahí está Ah, una llave Acá había un enemigo Ahí está Nadando Véalo, véalo ¿Cómo lo mato? Oh, Dios Ahí está Ahí está ¿Qué demonios es eso? Ahí matamos una especie de pulpo Esta lagartija Ya Matándole el centro Ahí está Vamos a ver por acá Que viene Oh, enemigo Enemigo, enemigo Ok ¿Qué fue eso? No lo sé No puedo con la mano Se me entumió Ah, bueno Ahora tomo otra técnica Que es brincar como loco Ah, bueno ¿Cómo me escapó de eso? Yo le quedo uno Otra vez Vamos a aprovechar acá No puedo disparar tan rápido como Como quisiera Así que Ah, no 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 puedo Otra vez ¿Cómo lo haré? ¿Cómo lo haré? Es que ya me lo de la mano Ok ¿Cómo me escapó del último golpe? Ahí está Ahí está Mi hijo no ganó Mi hijo no ganó Mi hijo want ¿Qué onda? Un pajaraco desconocido No sé para qué sirva No sé para qué sirva Ah, bueno ¿Cómo me escapó del último golpe? Escapó No va a llegar Ah, lo sabía Continue Continue Oh Ahí está Ah, pinche diablito Y cómo alcanzo Que yo Ay, güey Plantas carnívoras Sepa ¿Qué chingada era eso? ¿Cómo alcanzo eso? Ah, ya sé Uh A ver si llegó Oh, dios Acá están Muchas cosas raras Ah, no, pues Un reloj No sé para qué chingada sirve Vamos a caerle encima Esto Pajarraco Extraño Tan, tan, tan ¿Esaltar? Ah, bueno Me querían matar Ay 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 Eso me va a servir Para Agarrar esto No, no lo agarro Una vida Ay 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 Casi Casi, casi Vamos por acá Vamos por acá Vamos por acá Ahora acá Ahora por acá No se muere No se muere No se muere, pero No se muere, pero Sí ¿Cómo la mató? Sí, como la mató Ahí está Ahí está Ok, hay que avanzar Hay que avanzar ¿Qué va a avanzar? Hay que agarrar esto que está acá ¿Cuál, qué, 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 cuál monstruo será? Ah, este me acorre ya El corazón, el corazón El corazón El corazón es el punto de ir El corazón es el punto de ir Otra vez Otra vez acá Corazón, el corazón Oh no Ah bueno Continúo Continúo Ah, no puede ser ¿Cómo lo mato a ese monstruo? Oh, ya casi Oh, Dios Ahí está Suerte Suerte, fue suerte ¿Dónde estamos? Creo que ya es el final Sí, parece que sí Y hasta tienen acá Armadura estos cuates Vamos con cuidadito Ya te vi A ti este Murciélago Traicionero A ver, vamos por acá O nos Otra vez Otra vez Amos toqui Aquí me voy la trampa Ah, Dios mío Ah, Dios mío Estas cosas son raras Y traicioneras también Ahí está Vámonos 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 una cabeza mutante oh oh, viene para acá ah bueno otra vez, otra vez vamos para allá shit solamente puedo continuar cinco veces más ahí está oh dios oh, oh otro más no me gusta para nada ah bueno otro carro más acá casquito claro que sí ah, ¿qué hice? hice una tontería al cambiar el casco por los tenis ¿es el primero este o es el segundo? no me acuerdo pero es el segundo hay que estar pendientes para agarrar el casco oh, ahí está no, ese ya no ese sí ok oh, estúpido chango otra vez aquí otra vez aquí ok otro brinco no sí ah, cuidado y ya viene a crear el último es una especie de monstruo es una especie de monstruo oh, ah bueno se acabó el casco aquí y creo que ya viene el mero 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 boss oh 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 ah, aguas como esa cabezota oh, las bombas, las bombas oh falta poco unos cuantos más unos cuantos más si es que me deja oh casi, casi falta otro poco más ahí está what the fuck ah, no puede ser esto posible no, 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 no esto es un sueño sí es posible esto no, es que aún no aún no proceso lo que acaba de suceder me mató ahí está ok, otra vez tenemos que ir por allá bueno, el casco ya se fue bueno, el casco ya se fue otra vez aquí eso fue imposible como un mato no, no te lo voy a perdonar no te lo voy a perdonar así decir, no te lo voy a perder otra vez la mano no bombas tú, no bombas, bombas benefit ay, casi, casi ahí está, ahora sí ya ok, ahí está, Toki tenemos que hay una especie de rayo que nos convierte otra vez en humano igual a su novio me parece la que había secuestrado el malo ahí todo bonito con flores todo verde ok, mi búsqueda ha terminado las fuerzas del mal ya han sido aniquiladas Herbamo Ibor, nos da los nombres de todos los todos los bichos Globlin Belsador Gabra Raptura bueno, puros nombres raros Vipus Shoshanu Gate of Morm na Neptuna la cosa esa rara que estaba atacando en el mar Rambacha Rambacha yo pensé que era Michelin Mogul Mogulbar Sarzamot Bastar Boki Boki Medlo y pues Toki y los miembros del staff me parece vestidos de los monstruos ahí está bueno, por fin me pude sacar de la espinita terminar bien este juego ya vamos a ponerle a finalizar pues ahí estuvo Toki un juego pues ya muy antiguo pero estaba muy bueno y tiene una dificultad muy muy alta si alguien lo recordaba pues estaría bien que le echara un un gameplay porque la verdad está divertido o si no lo conocías pues eres muy joven pero la verdad que está muy bueno echale un vistazo había una iba a haber una versión disque una versión pero ya nunca salió para Xbox a mí me hubiera gustado verla pero pues ya no se hizo yo creo se canceló el proyecto qué sé yo no he investigado todavía ese proyecto y bueno hasta acá llegó esta vez este gameplay de Toki en Congruente Games y nos veremos muy pronto en algún otro gameplay hasta la vista chau chau chau